El año 82 Lisboa paría un figura Hijo de un gran domón Hijo de un gran domón En la finca de los Peraltas El lado más se inició Y con su primer caballo Un buen ferrillo lidió Un buen ferrillo lidió Con tan solo nueve años La pueblo lo recibió Con guisa sola y buraste A la arena se miró Con la caja banderilla Certera el tercio de muerte Buenas plantas la montura Como rejone a mi Diego Mi Diego Diego Ventura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!